Hola que tal mi gente bonita, muy buenas, así es Hoy vamos a tratar a como detener servicios innecesarios en Windows 10 Que vuelve pesado el sistema, obviamente para equipos de pocos recursos Y que también obviamente no utilizas Vamos a ver como deshabilitarlos de una forma automatizada Ya que esto pues obviamente se puede hacer de forma manual Pero bueno, vamos a evitarlos un poquito, ser más productivos Con respecto a ahorrarnos ese tiempo Entonces por favor quédate hasta el final de este video Para que por favor podamos concluir con éxito El detenido de servicios de Windows 10 Venga Esto de los servicios, si le damos un clic aquí en la lupa Y te vas a lo que es services.msc O solamente por escribir las primeras letras S-E-E-R Damos un clic, aquí podríamos como dije Deshabilitar los servicios que no necesitaríamos en nuestro Windows Sin en cambio hay una herramienta ahí que andamos curtiando Nuestro amigo Francisco y yo Para poder deshabilitarlos de una forma mucho más rápida Y no tener que ejecutar cada uno de ellos Y pues deshabilitar o detener el servicio Y es a través de script Si, ya sabes que todo esto es lo bonito del poder de la consola de PowerShell Y vamos a hacerlo a través de un repositorio de GitHub Que te voy a dejar acá abajo en la descripción del video Si, es este repositorio En este caso, créditos y agradecimientos por este script A lo que viene siendo la Black Viper O en español sería lo que es la Víbora Negra Si, aquí te dice son varios scripts El cual vamos a darle un clic por favor Y vamos a darle en descargar en formato zip Así de fácil, así de sencillo ¿Vale? Aquí nos muestra una pequeña breve descripción De qué es lo que va a ser Obviamente este script, algo que tienes que saber Ya no lo actualizan Si, la última actualización que fue Fue de la versión Abril 2018 Update Pero sigue vigente con A pesar de que estamos llegando ya A la última versión de Windows 10 Que estamos teniendo en 18.09 ¿No? O la October o November Update Que tuvimos el año pasado Vamos a ver aquí Winver Sigue vigente hasta el día de hoy Ahí lo estamos viendo Vamos a aceptar ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a minimizar esto Vamos a irnos directamente a la carpeta Donde se descargó el script Vamos a darle un clic derecho por favor Vamos a extraerlo Y vamos a darle dos clics a la carpeta ¿Sale? Para acceder Muy bien Aquí estamos viendo dos cosas Deja ver acá No, no voy a poner el modo de lista Porque si no Listo También vamos a ver Habilitar los puntos de extensiones Ahí está Tenemos lo que son los privilegios de licencia Aquí te digo Aquí tenemos lo que es un shell Para que lo puedas ejecutar Si tú gustas Y empezar a modificar ciertas cosas Esto ya es código abierto Está libre el código Para que toda la comunidad Pues obviamente contribuya Con las nuevas versiones Y ojalá Tú también puedas hacer Tu granito de arena De contribución Vamos a ejecutar en este caso El punto VAT Sale que tenemos aquí Vamos a darle un clic derecho Vamos a ejecutarlo con privilegios De administrador Le decimos que sí Y ahí nos dice Que qué queremos realizar Qué queremos hacer Es la pregunta ¿No? Ojo Antes de ejecutar Completamente todo lo que vamos a realizar Aquí te dice Que todo es bajo A nuestro propio riesgo A nuestro propio criterio Vamos a tener que hacer Un punto de restauración De nuestro sistema Sale Vamos a crear un punto de restauración Ya sabes Configuración Activar punto de restauración Y que esto abarque mínimo Unos 8 GB Del sistema Vamos a aplicar Vamos a aceptar Y vamos a crear Nuestro punto de restauración Una vez que estamos aquí En el inicio de los tiempos Le damos en crear Y listo El punto de restauración Se ha creado correctamente Vamos a encerrar Aceptar Ojo También toma las medidas necesarias De hacer en todo caso Si el punto de restauración A veces no es muy suficiente En Windows Una copia de seguridad Antes de modificar Dicho archivo Te voy a dejar Otros videos Acá abajo En la descripción del video Para que veas Cómo se hace un backup O un respaldo profesional De Windows 10 Con diferentes herramientas nativas Del propio sistema Muy bien ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar un clic aquí Le damos en Lo que es la Y Y le damos un Enter Nos va a aparecer Lo que viene siendo Esta interfaz Aquí lo estamos viendo Vamos a minimizar Esta ventana Que tenemos aquí Y ve Que realmente Está muy intuitivo Aquí te dice Si quieres Que ya dé por defecto Que te ponga Todo lo que vienen siendo Los scripts Para que optimice Y deshabilite Nuestro Windows Y lo vuelva un poco más ligero Habilitando completamente Todos los scripts Que ya tiene este repositorio Ojo Recuerda que esto es Bajo tu propio riesgo Y ya que hayas Respaldado Hayas hecho un punto De restauración De tu sistema operativo ¿Vale? Bueno ¿Qué pasa? Esta función O este script No solamente funciona Para Windows 10 Funciona para Windows 7 Windows 8 8.1 Y obviamente El Windows 10 De la fecha Vamos a ver ¿Qué pasa? Aquí tenemos Diferentes configuraciones Tenemos la parte de default Tenemos en este caso La modo seguro ¿Sí? Tenemos en este caso También el modo ajustado Que tiene ciertas cositas Que quisieras deshabilitar No por completo Y tenemos el modo Custom Settings Que viene siendo el modo avanzado Que tú podrías deshabilitar También y editar Poco a poco Para ver Qué es lo que requieres Y qué es lo que sí ¿Vale? Voy a dejar que pasar Con default ¿Sí? Aquí vamos a darle un clic También en la parte De servicios list Ajá Una vez estando aquí Tenemos diferentes colores Tenemos uno verde Uno en color rojizo Y otro amarillo ¿No? Que te indica Qué tipo de servicios tenemos Con respecto a que realmente Son nativos del sistema El servicio rojo Que posiblemente A la hora que deshabilites Este tipo de servicios Otras dejen de reaccionar Como en este caso Aplicaciones O de la tienda de Microsoft Entonces eso Hay que tenerlo Mucho mucho en cuenta Si no lo requieres Bueno Lo puedes ir deshabilitando Y la parte pues Amarilla Digamos Son aplicativos Que no son tan enfáticos En el sistema Pero que sí Requieren De que si tú Los deshabilitas Pues obviamente Vas a deshabilitar Que no funcionen correctamente No sé Un editor de video La parte multimedia De tu Windows El sonido ¿Sale? Tienes que checar Cada una de estas situaciones ¿Ok? Y aquí lo estamos viendo Esto lo voy a hacer Un poco más grande Para que lo puedas apreciar Entonces ¿Qué pasa? Aquí tenemos varios ¿Sí? De los servicios Que va a poder deshabilitar Ahorita en modo Que estamos por defecto ¿Ok? Ahí lo estamos viendo Uno por uno ¿De acuerdo? Entonces Voy a irme Más abajo Aquí tenemos Inclusive Uno rojo Y ahí te dice Inmediatamente Inclusive El directorio Donde que vas a deshabilitar Y que es lo que va a dejar de operar Ojo Esto lo puedes poner Aquí está en modo stop ¿Sí? Pero también puedes cambiar En todo caso La forma manual Si así lo deseas ¿Sale? Entonces Ahí sería cuestión De que tú checaras ¿Qué más tenemos Dentro de aquí De lo que es Aparte de la lista De todo lo que va A poder deshabilitar En nuestro sistema Dependiendo del modo Que tú selecciones Bueno Vamos a darle aquí Un click Donde dice En Script option Aquí Vamos a tener Una lista Un poquito más Desglosada De a qué tipo De computador Le vas a hacer Este tipo De optimización De servicio ¿Sí? Desde lo que En este caso Poder Omitir Todo lo que Vienen siendo Los servicios De Xbox Para todos los que Jugamos Y somos gamers Aquí dice Omitir todo lo que es Xbox Puedes omitir también Todo lo que es La parte de Los servicios De stopping Que depende mucho De la parte De la red Entre otras Cuestiones Entonces aquí Tú vas a tener Que decidir Dependiendo A tus necesidades ¿Ok? También acá Tenemos lo que Viene siendo Un screen long El screen long Que va a ser Te va a guardar Un archivo Un repositorio Como también Vamos a poder hacer Un backup De una lista De todo lo que Se va a modificar Dentro de nuestro sistema Un punto CSV Y eso nos va a servir Muy bien Como informe Para poderlo aplicar A medida de En varios equipos Sin necesidad De estar haciendo Estas configuraciones Uno por uno ¿Sale? Esto puede automatizar Por completo Todo este proceso ¿Vale? También en este caso Podemos actualizar Lo que es El servicio update Que viene siendo No el de Windows update No, no, no El servicio update De este aplicativo Para que obviamente Como la comunidad Vaya complementando Con más script El repositorio También lo vaya descargando Para que vaya automatizando Esos procesos Poco a poco Esto es muy bueno Si así lo deseas Si no Lo puedes dejar Tal cual como está ¿Sí? El auto script También este En cuanto llegue Una nueva actualización De cierto repositorio Que tenemos Para deshabilitar X servicio También lo puede integrar Con las nuevas mejoras Y todo lo que vaya Contribuyendo a la comunidad Porque recuerden Que este software Ya es de código abierto Y lo han dejado Para todos nosotros Y también podemos evitar O omitir Lo que es El check internet Si es que tiene O tenemos conexión A internet Y poder descargar Ciertas utilidades ¿Vale? Bueno ¿Qué más tenemos aquí En este aplicativo? Save Chains ¿Sale? Bueno Aquí vamos a mostrar Una vez descargado O comprimido Ciertos de los servicios Que vamos a tener Dentro de nuestro sistema Entonces debe ser Muy abierto en esto ¿Ok? ¿Qué pasa amigo? No No Mi estimado Vamos a dar un clic Aquí en Save servicios ¿Sí? Y entonces Ya con esto Tú vas a darle Ese énfasis Y esa estabilidad Del sistema Que tú requieres Con respecto A deshabilitar Los servicios De Windows 10 Vamos a dar un clic Aquí donde dice Donut Obviamente Nos va a relacionar A una página Para Comprar ciertas Cositas de Amazon Bueno es normalmente una De donativos Ajá Pero bueno Ok Vamos a dar un clic acá Donde encontramos El repostorio ¿Sí? Y todo lo que le van Integrando poco a poco Ahí lo estamos viendo ¿Sí? Esto lo voy a cerrar Lo voy a minimizar Y vamos a darle un clic Aquí donde dice Black Viper ¿No? La víbora negra Nos va a mandar Directamente a su página Oficial Del creador Y del contenido Las updates Que le han Bueno Que han salido Y demás Aquí Es muy importante Que veas Por ejemplo Donde dice Windows 10 servicio Damos un clic Y vamos a poder Apreciar Aquí te lo dice Que de hecho La última actualización Que se le hizo Al repostorio Por parte de nuestro amigo Black Viper Fue en Windows 10 Abril update Sale Y te dice La versión en específico Donde él hizo Ciertas modificaciones Ahorita pues obviamente La comunidad Ha ido contribuyendo Y ha ido haciendo Las mejoras Pero desde ese punto Él dio una información En específico De todo lo que Le contribuyó Y todo lo que Vas a poder hacer Con esta versión Puede darle un clic Derecho Voy a darle En lo que es Traducir En español Para que te puedas Dar un poquito De una idea Te digo Es muy bueno Que lo veas Porque también Puedes deshabilitar Cositas de lo que Es la WLAN Para la parte De lo que es Networking Como otras cuestiones Que tú no requieras Para tu Windows Aquí te dice Todo lo que viene Automatizar Todo lo que va A deshabilitar Y qué es lo que Tú requieres Pues obviamente Tener dentro De ese Windows 10 Está muy muy explícito La verdad es que sí Aquí podemos ver también Nos dejó Aquí una ruta Inclusive donde puede ser Muy enfático Dentro del re-edit Para ver qué es lo que Va a hacer Porque dice que Puedes eliminarlo También manualmente Si así lo deseas Como una lista De cada uno De los scripts Que tenemos Dentro de esta herramienta Qué es lo que va A deshabilitar Cómo lo va a hacer En dónde se encuentra Y realmente Qué va a afectar Con respecto a Si deshabilitas Ese servicio Sería bueno Que le tiras esa leída Para que obviamente Veas qué es lo que Va a repercutir En tu Windows Y también pues Una serie de recomendaciones Dentro de el mismo Realmente es un Está muy bien La documentación Como dije Pues es la última Actualización que se le dio Pero siguen estando Esos servicios Dentro de la última Versión de Windows 10 Entonces está Está perfecto Voy a minimizar esto Una vez que tú le des Lo que quieres aplicar Dentro de tu Windows Voy a darle aquí En todo Para que veamos Qué tanto va a poder Ayudarle a mi sistema A ser más óptimo Ser más rápido Obviamente pues Ahí estamos deshabilitando Servicios Unas cosas van a dejar De funcionar Pero es porque Así lo deseamos Entonces Aquí estamos Todo lo que está Ocupando mi sistema De qué manera Cómo se está comportando La memoria RAM La parte de la CPU Y bueno Esto es bajo Su propio riesgo Lo repito O la parte que tú Hayas seleccionado Dependiendo del modo Que tú le pongas Sale Si Sale Eso va a depender De tú como lo quieras De acuerdo Muy bien Vamos a darle En este caso El save Si Voy a darle En run Aquí te dice Que en qué aplicación Estamos Vamos a correr La aplicación En una versión 19.09 Actualizada Que la versión Donde sea Esto testeado Pues prácticamente Dice que los requisitos O los requerimientos Mínimos Es en la aplicación O en la update 17.03 Como también En la 18.03 Sale Y que esto es Obviamente bajo Tu propio riesgo Muy bien Aquí le vamos a dar Un clic Que omita las builds Y así si lo deseas Si tienes una versión Más vieja A pesar de las que Ya tenemos aquí Como recomendación Lo puedes omitir Para poder aplicar Los efectos Pero bueno Aquí no hay problema Estamos en una versión Más elevada Le damos en yes Le damos Dice que esto va a iniciar En tantos minutos Y vamos a ver Cómo va a empezar A deshabilitar Todos los servicios Inclusive los de Hyper-V Para obviamente Dejar nuestro sistema Más ligero Obviamente Menos servicios Más ligereza Le va a dar El sistema El que sea estable Bueno Está por pensarse ¿No? Vale Bueno Pues aquí está Ya lo deshabilitó Ahí lo estamos viendo Listo Perfecto Aquí nos está dando Un informe También generó Lo que viene siendo Ya un backup ¿Sí? Para la parte Del scripting directory Y la interfaz Que ha sido A través de lo que es El UI Del PowerShell De Windows Entonces Eso está perfecto Vamos a darle aquí En chase Es donde se nos muestra Todo lo que vino Deshabilitando Y tú puedes leer Realmente si fue Idóneo Que lo hiciera ¿Sale? Esto obviamente Para que veas Un ascenso Ya sea si está ocupando Cierta parte De la memoria RAM O cierta parte De tu procesador Para que surge efecto Y se vea reflejado 100% En lo que es El administrador de tareas Tendrías que reiniciar El ordenador ¿Vale? Entonces por favor chicos Ahí les dejo Ojalá se les sirva Esta herramienta Es libre Es open source Simplemente lo cierras Y ya está efectivamente Y ya está efectuado Los scripts Dentro de servicios Repito Esto es para automatizar El proceso ¿Por qué? Porque esto ya lo tienes ¿Dónde? En Services Vamos de nuevo Servicios de Windows Y tú tendrías que hacer esto Manualmente Poco a poquito Dependiendo Que es lo que quisieras Deshabilitar ¿Vale? Esto solamente te automatiza Para que no lo hagas Pues uno por uno ¿No? Lo haga todo de raíz Y listo Pero léete la documentación ¿Sale? Lean señores Lean, lean El conocimiento es poder La lectura es poder Y si no leen Pues obviamente Vas a quedar muy varado Si no más Espero que te ayude Este aplicativo Por favor déjame Tus comentarios Tu crítica constructiva También acá abajo En la descripción del video Y con gusto pues De poderte ayudar Recuerda que hacemos Streaming todas las noches A partir de las 8, 8 y media A la noche Ahora México Centro Como también Subimos todos los días Un video tutorial Para contribuirte A tu intelecto Sin más Me despido Soy su amigo Víctor Ramos Sánchez Director general De la firma OwiCron México Y ya muy pronto En Argentina Hasta una próxima